FANTASIC SHOW PRESENTA Se desacamó el romance muy rápido. Miley Cyrus y Katelyn Carter están rompiendo. Miley Cyrus y Katelyn Carter han roto tan solo dos meses después de comenzar su relación. Según informa la revista People, fuentes cercanas a la expareja, la cantante y la bloguera ya no están juntas, pero siguen siendo amigas. Han estado ahí, la una para la otra. Ambas se están separando, simplemente ya no tienen una relación romántica, aseguran a la publicación estadounidense. La noticia llega una semana después de que la intérprete de Malibu, de 26 años de edad, y una de las protagonistas del reality show de MTV, The Hills New Begins, de 31 años, fueran vistas por primera vez en Los Ángeles el pasado sábado 14 de septiembre. Desde que ambas anunciaron sus respectivas separaciones de sus parejas, las dos han pasado, estas últimas dos semanas juntas, como una pareja. Katelyn ya conoce a la familia de Miley, y en más de una ocasión se les ha visto yendo a almorzar con la madre de Miley, Tish Cyrus. Al principio de este mes, Katelyn Carter celebró su cumpleaños y no faltó Miley Cyrus, como la bloguera publicó algunas imágenes en su Instagram. De hecho, según informó la revista People, recientemente las dos ya estaban viviendo juntas. Por ahora, ninguna de las dos se ha pronunciado sobre la ruptura en las redes sociales, donde se siguen mutuamente. Miley Cyrus se encuentra en Las Vegas, donde ha actuado en el Festival I Hear Radio 2019, y donde ha estado acompañada por su madre, Tish, y su hermana Brandy. Carter, por su parte, ha disfrutado de un fin de semana más casero, con algunas amigas, según ha publicado en sus redes sociales. El pasado mes de agosto, Miley Cyrus y el actor Leah Hensworth ponían fin a su matrimonio, tan solo ocho meses después de haberse dado el sí quiero. En la víspera de Nochebuena del 2018, un comunicado del representante de ITPT Malibu confirmaba la ruptura, después de hacer públicas unas imágenes de las vacaciones de Miley Cyrus en Italia con Katelyn Carter, donde aparecían besándose en la cubierta de un barco. Horas después, la propia Miley Cyrus reflexionaba en redes sociales sobre los cambios que había en su vida, y después era el mismo Liam Hemsworth, quien deseaba también a través de Instagram salud y felicidad a la que fue su esposa. Solo unos días antes, Katelyn Carter acababa de anunciar su separación de Brody Jenner, después de un año de matrimonio. La relación entre Hemsworth y Cyrus, de 26 y 29 años, lleva una década de idas y venidas. La pareja se conoció en el 2009, durante el rodaje de la película La Última Canción. Se prometieron tres años después, en el 2012 y en el 2013 se separaron. En 2015 volvieron a encontrarse, y un año después, empezaron a salir juntos de nuevo. Fue a finales de 2018, cuando se supo de su matrimonio, que tuvo lugar en la casa de la cantante, que tiene en Tinsens, acompañados de toda su familia, apenas ocho meses después de que se separaran. Tan solo diez días después de conocerse su separación, el actor de los Juegos del Hambre solicitó oficialmente el divorcio de Cyrus. Para ello contrató a la abogada de los famosos, Laura Weiser, quien citó diferencias irreconciliables en los documentos que presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Según estos documentos, se prevé que la pareja llegue rápido a un acuerdo de divorcio, en el que, en principio, no se otorgará a ninguno de los dos una manutención conyugal, debido a un acuerdo prenupcial, que firmaron antes de casarse. Durante estos días, Liam Hemsworth se ha refugiado en su familia, en Byron Bay, en Australia, donde vive su hermano Chris Hemsworth, con su respectiva esposa, Elsa Pataki, y sus tres hijos. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que se acabó demasiado rápido el romance a Miley Cyrus y King Cling Carter? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!